Cuando las personas ingresan al Consorcio Constructor Ruta del Sol con Sol, continúan su capacitación y formación en los oficios en los que se desempeñan. El CCM que nosotros tenemos que ir construyendo el conocimiento y la motivación, se le da a las personas que ya están laburando con nosotros, ¿cierto? En el momento que la persona ingresa a la empresa, que se le hace la prueba, entonces ellos tienen como un déficit o les falta algo de capacitar, ¿cierto? Bien sea en seguridad, en simbología, en cuestión del vehículo, porque son vehículos nuevos, modernos, ¿cierto? Entonces ese personal se coge y se capacita. Los integrantes de Consorcio aprenden mucho más acerca de su trabajo y en general de la construcción de una obra vial tan importante como la Ruta del Sol Sector 2. Para tener personal calificado, ¿cierto? Para que puedan realizar bien sus labores, sus trabajos y así evitamos accidentes. Muy bien, porque el profesor nos evaluó sobre los conocimientos que nosotros tenemos y nos sirve porque nosotros nos desempeñamos en este oficio, esta es la herramienta de trabajo de nosotros, entonces como tal nos sirve tener un certificado para nosotros poder entrar en cualquier empresa. Son varios los factores que se tienen en cuenta para seleccionar las personas que siguen capacitándose y creciendo dentro de la empresa. Tenemos la prueba de conocimiento que se hace acá en el Sena de Puerto Boyacá, que son una serie de preguntas donde los señores deben responder el 100%, ¿cierto? para ser competentes en ese caso. Después vamos a tener las listas de chequeo, que son las pruebas que se le hacen en campo de producto y desempeño, donde el señor, el alumno, va a demostrar lo que conoce. Acá en estas competencias a él no se les va a enseñar, ellos demuestran lo que saben. Ellos son algunos de los trabajadores que han tenido la oportunidad de capacitarse y mejorar su calidad de vida. Hicimos este curso para capacitarnos en maquinaria pesada, o sea, es un aprendizaje más que uno adquiere por medio de la empresa para así tener más capacitación y ser un conductor excelente en las vías para ser un profesional del volante. Para nosotros es muy importante porque vamos a adquirir como más reconocimiento de las cosas, es una competencia muy buena para esta empresa y para otras empresas, para nosotros y para los compañeros también. Con el programa CCM, construyendo el conocimiento y la motivación con Sol, capacita y promueve a sus integrantes para que construyan una doble calzada segura y de calidad.